antes de comenzar el vídeo quiero que sepan que estoy enfermo por eso es que se escucha así mi voz pero no se preocupen ya me estaré recuperando según wikipedia el yo se es una demografía dirigida a las mujeres adultas con historias en su mayoría similares al show ho pero más realistas yo soy una señora mayor de edad porque me gusta el yo soy según wikipedia los cinco mejores romances yo sé y éste iba a ser un top 10 pero sólo había visto un par así que investigue por más y la triste realidad es que sólo había ese par está hiper mega reducida esta demografía así que aquí están los cinco que yo considero mejores espero que los disfruten número 5 paradise kiss la mayoría de los romances y demás en específico generan un desarrollo y una ganancia que generalmente se muestran con un detonante este cual ocasiona que surja la mayoría de los eventos que acontecen a los personajes y el paradise kiss es la premisa de este caso exacto junta a este grupo de personas tan peculiares y los llevan a establecer estos lazos significativos en lo que se convierte en una historia de slice of life donde el drama junto con una comedia romántica anunciada se vuelve el punto de arranque al cual infiero en la introducción del puesto el detonante es la relación que establece yukai el resto es historia y te invito a que la veas número 4 hachimitsu to clover ciertamente la historia se vuelve desesperante pero no sé para el resto pero a mí esto no me molesta y personalmente me tuvo pegado en la pantalla hachimitsu to clover o honey to clover o honey and clover es una historia escolar que busca contar las dificultades y esperanzas a las que se enfrenta este grupo de conocidos luego de que se incrustara en su vida una nueva chica jagu quien tras su aparición hace que un torrente de emociones y pensamientos estallen en el ojo de este futuro huracán ya que cada personaje tiene su parte cita en la historia y jagu es quien une a todas demostrando que aunque distintos estos están unidos de alguna forma forjando relaciones fortísimas más allá de unas amistades comunes relaciones que ponen en preludio un drama inconmensurable que avasalla a sus personajes número 3 no dame cantabile música drama comedia y sobre todo romance no dame cantabile la combina todo de manera muy buena es de esas historias donde no necesitan el drama para darle un tono maduro a la historia pero de igual manera cuando lo hacen logran crear una joya de eventos ya aquí un prospecto directora director de orquesta se topa con una tormenta de pianista en su universidad no dame toda aquella relación que en un principio molesta a chiaki va tomando forma conforme este avanza en su meta de volverse director y se da cuenta de que no dame es algo más que sólo una compañera molesta para él con más de 40 capítulos en sus tres temporadas tendrás algo que ver por un buen rato número 2 Sakamachi no Apolo Kids on the Sloop igualmente que otros en esta lista se trata de un melodrama en esta ocasión involucra a un chico que ha vivido recluido en su mundo sin que le importase el resto de las personas y las cosas que lo rodean cuando conoce a un chico problema de su clase ve como su mundo gris se desmorona y comienza a afrontar la realidad que le rodea una realidad en los años 40 donde el blues y el jazz en el fondo acompañan a un romance dramático en la parte delantera de forma que esta combinación se vuelve sublime y si la música de fondo que está escuchando es de este anime Número 1 Nana Ya he hablado de Nana en todos estos videos Así que trataré de ser breve y pues hablar de esta es como hablar de la cruda realidad Un melodrama metido entre todos los personajes que se cruzan dentro de esta historia Dos chicas de nombre Nana que cruzan sus vidas para encontrar una afinidad entre ellas que desata una serie de eventos que jamás se imaginarían que sucedería Una plétora de historias dramaturgas donde en combinación con el tono sombrío que tiene la animación te deja plasmado frente a la pantalla Mientras de manera caprichosa la historia logra adentrarte dentro de ella Romance, drama e inclusive comedia en 50 capítulos bien desarrollados que te invito a ver Chihayafuru Este más que nada se los recomiendo Bueno es que quiso incluirlo porque a pesar de que tiene toques de romance Se ve flojo en este sentido al ser un romance unidireccional y que no es conciso ni tampoco cerrado Pero ya que estoy de buenas es mi regalo Para que todos lo disfruten Personalmente quedé sumergido en lo que es el juego de Kurata Y también en seguir la historia en el manga Así que échenle un ojo Estoy seguro que les va a gustar ¿Y tú? ¿Tienes otro anime de romance y Yosei? Recuerden que Yosei es una demografía ¿Qué recomendar? Dinosle en la caja de los comentarios Ya sabes que yo soy Seik Y ha sido un gustazo estar con ustedes Y mi voz se escucha así porque estoy enfermo Así que lo más probable es que no la vuelvan a escuchar Así que deleitense con ella por ahora Chao Te falto agregar un tal Seik Seik salúdame o te puteo senpai Amor no correspondido ¿Qué grande eres Seik? Me cagué de risa con tu video Todos en este canal hemos caído en la friendzone Todos somos unos ilusos en el amor Todos somos unos frikis del anime Por eso no tenemos novio Todos somos unos crack No hables por todos Habrá algunos que quizás no ¿Qué somos? Caídos en la friendzone ¿Y qué queremos? Que Seik Senpai haga segunda parte ¿Es normal ser team de todas las que perdieron? ¡Kuroneko! Aprovecho para mandarle un saludo especial A todos los que me siguen por Anime Amino Si no me sigues por ahí, sígueme En especial para Yato-sama Andy Pika09 Ulises Núñez Gon-chan Alexa Iksugoi SS Un saludo para todos ellos Y también todos los que hablan conmigo por el chat No los tengo olvidados